El siguiente video pretende brindar la explicación de narrativas musicales denominadas corridos. Los datos que aquí se presentan han sido recopilados a través de diferentes fuentes de información, con el único fin de contar las historias más icónicas de la música regional mexicana. Bienvenido, estás en un nuevo episodio de la historia detrás del corrido. En esta ocasión, te traigo una de las historias más enigmáticas que se hayan presentado en este canal. La Fuga del Rojo Este corrido es de la autoría del gran Paulino Vargas, y se estrenó en el año de 1981 como uno de los temas que integraron el álbum Un Día a la Vez de Los Tigres del Norte. Considerado uno de los mejores corridos de los jefes de jefes, La Fuga del Rojo nos ofrece en su letra una historia llena de acción, y aunque el protagonista parece haber salido de alguna película de Hollywood, debe saber que fue una persona 100% real. Sin duda, este episodio se perfila para formar parte de las grandes historias de este canal, pues tanto la valiosa pluma del autor como la impecable interpretación de los Tigres del Norte hacen de esta canción un corrido legendario. Sin más que añadir, comencemos con la letra. El carro ya se paró Y está cayendo la tarde Y a mí me late el diente Que va a sudar Pa' llevarme Primero que nada, permíteme presentarte al protagonista de esta historia, Jorge Antonio González González, mejor conocido como El Rojo. Nada más y nada menos que un miembro del Cuerpo de Paracaidistas del Ejército Mexicano, egresado del heroico Colegio Militar, quien a mediados de la década de los 70s, decidió desertar de las fuerzas sanadas para liderar una banda de contrabandistas y asaltantes de bancos que operaba en el norte de la República Mexicana, iniciando así con una carrera delincuencial que dejaría huella en la historia del crimen de nuestro país. En cuanto a lo que se nos cuenta en el inicio del corrido, se trata de una de las primeras detenciones de nuestro protagonista que, según registros, pudo haber sucedido en el año de 1980, cuando El Rojo fue detenido en la Sierra de Chihuahua por elementos de la Policía Judicial Mexicana, mientras intentaba transportar paquetes de sustancias ilegales. Una vez puesto en custodia, El Rojo fue obligado a confesar su identidad con métodos poco ortodoxos, y bastó con saber su apodo para que los agentes se dieran cuenta de que habían detenido a uno de los criminales más buscados por el gobierno, por lo que decidieron mejor entregárselo a un teniente coronel del ejército mexicano, quien lo trasladaría a bordo de un vehículo hacia un cuartel militar, para después notificarle de la importante captura a sus superiores. Pero a mitad del camino, cuando el vehículo sufre una avería, el teniente coronel y El Rojo inician su conversación. Para ese momento, las autoridades aún no tenían información clara sobre el protagonista de esta historia. Sin embargo, mucho se había hablado de sus hazañas en los asaltos bancarios, por lo que las preguntas del teniente se dan en un contexto de genuino interés, por entender cómo es que uno de sus excompañeros decide convertirse en todo un rebelde de la justicia. Como te lo comenté al inicio de la historia, El Rojo fue detenido por elementos de la Policía Judicial Federal, por lo que para este punto ya estaba cansado de los juegos de interrogatorio. En esta parte del corrido, El Rojo se enfrenta a quien lo tiene en custodia, cuestiona sus méritos en el ejército y de cierta manera enaltece sus antecedentes huyendo de la ley. Un pequeño pero desafiante comentario antes de ceder y confesarle información importante. Analicemos esta parte con atención. Pues según la letra del corrido, El Rojo habría estado involucrado en el robo de 600 mil monedas de 50 pesos de oro, una pieza que se acuñó en el año de 1921 para conmemorar el centenario de la independencia de México. El papel del Rojo en aquel asalto habría sido tan solo de intermediario entre los ladrones y el destino del dinero, pues la planeación estuvo a cargo de un amigo y colega suyo llamado Juan Sarmiento, personaje que junto al Rojo, también es mencionado en otro corrido de la autoría de Paulino Vargas que se titula Carga la Diada. El Rojo no estaba manco, en el río se echó un clavado, lo llevaban esposado. Un sargento y dos soldados dijo que iba a beber agua y se les volvió pescado. Los que llevaban la yegua tenían valor y talento se escondieron en Camargo junto con su cargamento y los guachos en la sierra buscaban a Juan Sarmiento. Y lo narrado en ese corrido es otra de sus hazañas de contrabando y escape de las fuerzas de la ley, una historia que no debemos confundir ni con este corrido ni con el robo de los 600.000 centenarios. Es aquí donde el apodo de nuestro protagonista toma sentido, pues durante el año de 1979 se llevó a cabo un golpe de estado en contra del presidente de El Salvador, Carlos Humberto Romero, a manos de la llamada Junta Revolucionaria de Gobierno, un movimiento político militar donde participaron múltiples organizaciones, entre las que destacan la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños y el Partido Comunista Salvadoreño. En la cultura popular, es común que a quienes simpatizan con las ideas comunistas se les denomine de esta manera, rojos, por lo que esta parte del corrido nos afirma que nuestro protagonista fue una pieza importante en el financiamiento del movimiento en contra del gobierno autoritarista del presidente Romero. Te escapaste de Chicago y también de Nueva York y aquí me llega un reporte que te robaste un avión. Existe información que asegura que El Rojo alguna vez escapó de las autoridades, robando una aeronave del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y sobre sus escapes de la ley en los Estados Unidos. Hablaremos más adelante. El adiestramiento del Rojo en México parecía haber sido tan solo el inicio de una larga carrera de entrenamientos militares. En este punto de la historia, nuestro protagonista dice estar enterado de las acusaciones en su contra, pero por alguna razón se siente seguro de que nunca comprobarán sus delitos y que incluso, como lo dijo un par de versos atrás, también está seguro de que escapará de esa detención. Como te lo comentaba hace un momento, El Rojo contaba con adiestramiento de alto nivel, por lo que luego de desarmar a su captor y enfrentarse a él en un combate cuerpo a cuerpo, logró someterlo. Aquí, el protagonista nuevamente desafía a su captor de manera irónica y a manera de burla, comparando sus manos con la pistola del teniente como si el daño fuera equivalente. Llegamos a la parte final del corrido. Si los detalles del escape del Rojo son ficticios o no, la realidad es que la carrera criminal de nuestro protagonista continuó al menos durante 13 años más, cuando presuntamente fue abatido por elementos del ejército mexicano luego de otro robo bancario en Veracruz. Aún así, son muchas las historias que se cuentan alrededor de este personaje. Por una parte, se dice que El Rojo en realidad trabajaba para agencias de inteligencia en los Estados Unidos y este le servía como agente desestabilizador en países centroamericanos, algo que explicaría el por qué siempre se salía con la suya. Pero sobre todo explicaría sus escapes en la Unión Americana. Además, es bien sabido que los Estados Unidos financiaron múltiples movimientos armados en aquellos años, con dinero proveniente del contrabando y también proveniente del robo de bancos como lo acabamos de ver. Si me lo preguntas, creo que lo más interesante de este corrido no es necesariamente la historia de acción que nos cuenta, sino que la historia nos habla un poco sobre cómo vivimos en toda Latinoamérica los estragos de la Guerra Fría. Eran años en los que los Estados Unidos se preparaban para un posible tercer conflicto mundial, por lo que necesitaban controlar cada vez más lugares estratégicos a como diera lugar y como siempre, buscaban que alguien más financiara sus proyectiles. Al final, todo lo que se sabe de este personaje son solo teorías, incluso se dice que su final tampoco es el que se ha difundido de manera oficial, pues hay quienes afirman que aún en el 2004 se le vio desayunando en un restaurante de Durango, algo que no recuerda la frase final de este corrido. Esto ha sido todo de mi parte, si el video te gustó no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal. Antes de terminar, quisiera enviarle un gran saludo al suscriptor Pedro Adrián, que a través de Instagram se contactó conmigo para que lo mencionara en uno de mis videos. También envío un gran saludo a mis amigos cubanos Randy y Laurita del canal Copiarte TV, que últimamente han empezado a reaccionar a los videos de este canal. Randy y Laurita, desde su primer video reacción han mencionado el nombre de un servidor Ángel Reyes y el del canal Estudio Norteño antes de siquiera darle play a los videos para compartirlos con su audiencia. Un gesto que agradezco con el corazón y por el cual te recomiendo ampliamente que visites su canal. También debo comentarte que he empezado a subir nuevo contenido en mi canal personal Ángel Reyes. De antemano agradezco a quienes ya se han suscrito a ese canal y para los que no les dejaré el link en la parte de la descripción. Por último te recuerdo que siempre estaré leyendo tus comentarios. Yo soy Ángel Reyes y espero regresar muy pronto contigo con un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!